¡Suscríbete al canal! 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 que no les pina un trago en dos temas de la marca de los temas esto traigo armas de es lo que te digo que de repente de repente te disparan por ser bien cabrón como si trajeron lancer o en la otra madre güey, lo que no sabes güey es que su enforcer tiene distancia de lancer, osea si dices que pedo güey, casi consiguen sacar al fabricante del asentamiento, hay que volver a hacer el mismo modo güey, si güey el chile funciono bastante, nos ahorramos muchas cosas, muchas cosas güey, dios que me vale de madre que bueno que lo agotaste ah ya no se murió güey ya aproxima un pastor ya lo hiciste con la cara güey, en la secundaria nunca fuiste en modo güey nunca fuí que? en modo no, no 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 era el que les quería poner imágenes de Coco ah era de esos güeyes de esos güeyes ah güey que ponía imágenes de Coco que había una morra una morrita güey que me gustaba güey me encantaban esas madres güey entonces pues en ese entonces pues no mames osea si hay un niño todavía que me está viendo osea en ese entonces no había ni facebook ni twitter ni nada güey era messenger era messenger güey entonces a huevo güey somos una pincha mierda güey no mames jajaja jajajaja 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 ooooh lo hiciste el juego güey la bien cativa de piso güey no mames jamás había visto hazañas de combate tan espectaculares se las envió a por correo güey algunas imágenes de Coco güey y en predios se llama Tupac güey se llama Tupac güey se llama Tupac güey entonces se llama Tupac güey a veces se llama feo el Tupac caballo lo que se esa madre güey es de la бизнес ?? tu ema fluctuera TU MAMES LA CIUDAS efonodero a la verga güey yo conduzco yo creo que la siguiente parte es más fácil ¿no? si es como el norte güey yo pues nada mas haré on the tourist chido y tu disparas mejor que yo jajajaja pero no ir y en el secundario tu quiero que sean 4K en el otro tp AH MAME 4K güey que no a ver Que según, güey, la Xbox One X, güey, va a correr, este, Gears a 4K, güey, a 60 FPS, ¿eh, güey? ¿Por qué se llama Xbox One X, güey? ¿Por qué, güey? Los de Microsoft te hicieron el 5D que le quedan alta resolución, güey. En el 5D que le quedan sin la X es porque va a aguantar los X videos en 4K, güey. Ah, güey, no mames. Ah, güey, güey, güey. Vas a poder ver si tiene frío la morra o no, güey. Igual, sí, sí, güey. Videos vergas, güey, por meses. Aparte me encanta, güey. ¿Ya viste el rumor que hay, güey? ¿Cuál, güey? Supuestamente Epic va a ser Gears 5, güey. ¿Epic, güey? Según, güey, no sé, güey. De repente empecé a ver así memes, güey. De que Epic iba a ser hacer a Gears 5, güey. Y así de, híjole, hombre, no sé, güey. No sé, no sé dónde han sacado eso, güey. Pues yo creo que puedan, güey. ¿Quién sabe, güey? La verdad es que Epic tiene el pedo con Fortnite. Porque le copiaron al PvG. Sí, güey. De hecho, el dueño de esa madre, güey, del Battlegrounds, güey. Está súper emputado, güey. Sí, pero se ve mal, güey, el chile. Está, pero, emputadísimo, güey, güey. Y aseguraré el salón con el fabricante. Vamos. Del caso, güey, que ese juego jaló más gente que el mismísimo PvG. Tú, comprueba que haya bastante crema antiquemaduras. Sí, señor. O sea, es que lo que pasa es que, por lo que me dicen del... Espera, Jin utiliza fuerza militar. El... ¡Uf, güey! Dicen que está muy mal potenciado. Bueno, mami, muy mal, este... ¿Sí? ¿Como es potenciado? ¿No? Optimizado, güey. Potenciado. Está muy mal, güey. Entonces, no mames, güey. Aunque tengas una gráfica muy cabrona, güey. Tu computador hace esa mierda, güey. Mi maquina no lo corre, güey. Nah, pues nada, güey. ¿Y el Fortnite? Sí, güey. Tampoco. El Fortnite sí lo corre, güey. Es todo lo que tenemos. El Fortnite es todo lo que tenemos. ¿Sabes qué es lo que trajo, güey? ¿Qué, güey? Fórmula que quedó en fresca, güey, quedó gratis, güey. Ajá, güey. Exacto. Que tú y yo sabemos qué es la copia de la copia de la copia. Pues de hecho, güey, el pinche, este... Ah, el... El Barley Browns, güey, es una copia de H1N1 o algo así, güey. El Barley Browns, sí, güey, sí, güey. O sea, no es una empresa, pero es la misma mamada, güey. Pero nada más, todo el mundo está dando el goti, güey, esa madre, güey. Ni idea por qué, güey. Es que lo que está de moda es todo de hoy, güey. Te lo prometo. Sí, güey, güey. Si llegas a jugar Mario Bros. el primerito, güey, se va a volver a poner de moda, güey. Eso es neta, güey. Eso es muy neta, eso es muy cierto, güey. ¿Te acuerdas qué pasó con Minecraft, güey? Al principio nadie lo pelaba y era un juego chingo, güey. Fíjate, ahora ya nadie juega a Minecraft y juega al pinche PUBG, güey. Es lo que está pasando, güey. Sí, güey. A su primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es nada sutil. Es una mentada. ¿Te acuerdas cuando el pinche Vegeta subió un video de Geek3, güey? Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los colesteros. Un día ponte a ver ese video, güey. ¡Bien! ¡Ve al fabricante y construye algunas defensas! ¿Qué tal? ¿No me diga la madre de eso? Pues tú ponlas, güey. Tú eres el que sabe este pedo de horda, güey. El gato, güey. Ah, sí, güey. No mames. Yo no he jugado horda en Gears... ...de... en este Gears, güey. Pinche speedrun, güey. ¿Qué vamos a hacer ahorita, güey? ¿Y ya si quieres? Empieza la... ¡Hay un carguero! ¡Aquí vamos! ¡Que venga el perro! ¡Quiero llegar a muerte! ¡A este men, güey! ¡Está un pinche estratega cae chingón, güey! ¡Oye! ¡Fue Karman! ¡No sé si es el perro, güey! ¡Mira que he hecho hay un profesor excelente! ¡Yo le enseñé todo lo que sabe! ¡Y le tiré en esa mierda! ¡Oscar, dame un pinche retro, güey! ¡Oscar, déjame! ¿A qué? ¿Quién es una retro? ¿Aquí hay una retro, güey? ¡Todo preparados! ¡Esos divis quieren matar a los nuestros! ¡Sobre mi cadáver! ¡Para que no sigas al Oscar, güey! ¡Y acabo de encontrar un fallecionado! ¡De nuevo, güey! ¡No! ¿Ya escuchas la musiquita, güey? ¡Ya esa musiquita es del...! ¡Es del 2, güey! ¡Es del 2, güey! ¡Huevo, güey! ¡Hay que mantener a los divis lejos de la gente! ¡Y si no lo abro a los dos, güey! ¡No, no, no, no! ¡Güey, hay que hacer streaming con vida, güey! ¡Me gustaría, güey! ¡Pero guau, streaming o platicamos por aquí, güey! ¡No, mami! ¿Estás esperando aguantar? ¡Ah, si me estás esperando otra vez, ¿verdad, güey? ¡Sí, güey! ¡No, esta madre no aguanta tanto, güey! ¡De hecho, güey! ¡Tengo ganas de aplicar streaming el jueves! ¡Ajá! ¡Para ver si podría streamear Outlast o algo, güey! ¡Pero no sé si su conexión aguante, güey! ¡Pues yo creo que sí, güey! ¿Sabes cuál va a ser el pedo? ¡Que dónde vas a streamear, güey! ¡Aquí, güey! ¡No puedo streamear en Twitch! ¿Por qué, güey? Necesito una conexión súper cabrona, güey. ¿Ya aprendiste este experimento, güey, de ti? ¡Ah! ¡No, mami! ¿Cuánto partida en chinga, güey? ¡Viva bien, güey! ¿Cuánta conexión tienes? Estás bien cabrón tú de conexión, ¿no? ¡No, mami, de ti! ¿No te has visto ya que son 10 megas de YouTube? ¡Aguanta, güey! ¡Bajaron al Oscar! ¡Vamos! ¡Ya estás bien! ¡A ver! ¡Para acá, pinche carlos! ¡Eso es el porno! ¡Degende el pueblo! ¡Degende el pueblo! ¡Pues igual ya me llego a la prueba, güey! ¡Para verga, güey! Y hago un stream el pueblo. ¿O por qué no streameas en el Mixer, güey? ¿Qué es lo que estoy por la pista de Xbox, güey? Eh... Porque no sé si... O sea, no sé cómo streamearlo desde aquí... Y no sé qué pedo. O sea... Un día... ¡Verdad, güey! ¡Ese número no se descarga! ¡Ese número no se descarga! ¡Ese número no se descarga! ¡La tengo! ¡Verdad, güey! ¡Ese número no se descarga! ¡No, man! ¿Qué tiene la torreta, güey? ¿La... ¿La asintaron en la torreta? ¡Ah, no! ¡No, güey! ¡No, ni la niña! ¡Ese número no se descarga! ¡No me marqué el embargo! ¡Las barreras! ¡No, güey! ¡Mator marcado! ¡No me va a full, eh! ¡No me lo llevo en una pinche arma de madre! ¡No me va a full, eh! ¿Qué más ocupan las policías, esto, güey? Pero no... Pero nada más tengo una pistolita, güey. ¡Me sentó, güey! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí! ¡Wey! ¿Qué te pasó, güey? No sé, qué mamada me mató, güey. ¿Te fuiste a la Gareme Imperio o qué pedo? ¡Pues yo creo, güey! ¡Qué pedo! Todavía nos faltan los pinches guardianes, güey. ¿Se sellan guardianes, güey? Esos me va a pelar, güey. ¡Bien! ¡Ve al fabricante y construya algunas defensas! Me voy a quitar esta madre porque esta mano sigue de mi madre. ¿Cuál, güey? La trituradora, güey. ¡Para, güey! ¡Para, güey! ¡El vato, güey! ¡Montando mal, güey! ¡Montando mal, güey! ¡Oscar! ¡Ah, no se la puedo pedir! ¡Qué mierda! ¿Tienes que recoger la huevo a la huevo? ¡Güey! ¿Cuál pasó? ¡Sí, güey! Yo no... Yo no le puse nada, güey. ¡Qué mierda! ¡Ajúdense, güey! ¡Ah! ¡Oye! ¡Fue Carmine! ¡Qué piche! ¡Mira que he hecho hay un profesor excelente! ¡Yo le enseñando todo lo que sabe! ¡Bueno! ¡Ay, mierda! ¡Carmine! ¡Gracias! ¿Cómo, cómo? ¡Maldita sea su estampa! ¡Todos preparados! ¡Esos Divis quieren matar a los nuestros! ¡Sobre mi cadáver! ¡Qué pendejo! ¡Estás pegado! ¡Ah, qué pendejo! ¡Estoy llegando en el Enembre! ¡Como si fuera Embar! ¡Qué pendejo! ¡Embar? ¡Ah, verga de mono! ¿Qué pedo? ¿Quién te sentó, güey? No me sentaron, güey. Me volaron la memita, güey. ¡A su madre, güey! O sea, me asomé, güey. Y... Un uno que traía Embar, güey, me voló la mema, güey. ¡Mamé! ¡Mamé pina! ¡Se me amó, güey! ¡Se me amó! ¡Mamé, güey! ¡Bien! ¡Ve al fabricante y construye algunas defensas! A ver, primero vamos a hacer... Oye, ¿tú ubicas a los tres gordos bastardos, güey? ¿Cuáles, güey? ¿A los tres gordos bastardos? ¿Los ubicas? ¿A quiénes, güey? Los tres gordos bastardos, güey. ¿Qué son esos, güey? ¡Los topas a los güeyes que hacen reseñas, güey! No, güey. No mames, güey. Están... Están... Están rifando igual así un juego... Un juego como... Este, cooperativo de Cuphead, güey. ¡Pues entonces construyan algo! Ajá. Y no mames, güey. Si está bien cabrón esa pincha madre, güey. No mames. Sí, güey. Están sufriendo bien duro, güey. ¿Sabes qué juego sí está bien cabrón, güey? ¿Cuál? El... Fuera de mamada, güey. El... Ay, qué mejo, güey. El Ninja Gaiden para Nintendo, güey. Ah, el 2, ¿no? Sí, pero quizás es un juego difícil. Sí, sí está bien cabrón, güey. A menos de Contra también están perros, güey. Menos mal. Pero Contra que era como un juego de niños algo de eso, güey. ¡Hay un carguero! Ah, sí, no mames, güey. ¡Aquí vamos! El pedo aquí es donde agarramos la energía. ¿A qué? La energía. Mira que ha hecho el profesor excelente. Yo le enseñé todo lo que sabe. No mames, ¿qué se puede ver al Carmine? No mames, pues lo ha matado, güey. No me gusta hacer tu estampa. ¡Todos preparados! ¡Esos Divis quieren matar a los nuestros! ¡Sobre mi cadáver! Tengo que acuerdos de la teoría que decía que, según el Cristo, Carmine sería el video. ¿A cuál Carmine? El Gary, güey. No mames. Cuenta muchas cosas que computadores se le dieran a... código Fuente de Fuego, güey, para ver si... Podrían... Había una forma de... ¡Hay que mantener a los Divis lejos de la gente! ¡Vamos, güey! ¡Ah! Es lo que te decía hace rato, güey. Eh... ¿Ya viste que regreso el pack de... ...Karmine Zombie, güey? Sí, güey. Mames, güey. Yo sin crédito, güey. Yo tengo recinto de la situación más, güey. ¿Cuánto cuesta? Entendido. Ah, no sé, güey. No nos he topado, güey. ¿Mandemos? ¿Mandemos? ¿Como 500 pelitos? Nada, pero... ¿Cuánto... cuánto me echar? ¡Maldita sea! Verde, güey. ¡Listo para salir! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué suerte sí sirven, güey? No que luego las torretas que había en... ¿Quieres tres? Estaban bien culeras, güey. Ah, pero no me arrepiento. No se compara... ¿Sabes? ¿Sabes qué metieron los 4-1? ¡Oy, ya tenemos rastreadores! En el estilo de juego del Overrun del... 5... 10... 10... ¿Qué? ¿Quieres jugar Overrun del 10-1, güey? Ah, no, güey. ¡Qué mal! ¡No, Dios! Donde podías coger un perón, un perón, un hombre, un net, y eso, pero nunca lo jugaste, güey. No, 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 no lo llegué a jugar, güey. No mames, pues así lo copiaron, güey. Y vean que todo, y era más que... En vez de que tú agarras papel de gas, que tal, pues... Todavía no lo haces del juego, güey. No, no mames. Sí, güey. ¿Sabes que nunca jugué ese pinche modo, güey? De una manera ya fueron una vez... ...en modo horda. A mi la verdad es que el problema es que... ...sale granada de fragmentación. Vale un... ...me vale un... ...un saber en los copotes. Bueno, los contuvimos. Pero esto aún no se termina. Necesitamos más fortificaciones. Hagan cualquier cosa que los frene. Voy. Sí, ya voy, güey. La fortuna. Es la reina, güey. No puedo creer que Jin haya hecho esto. Imagínate, güey, que... ...después se quedó en la pinta teoría a la cara. Que en realidad la historia de JV... ...es algo así como una historia alterna en el tiempo, güey. ¿Tipo Trunks, güey? Sí, güey. Todavía mamón, güey, ¿no? Muy mamón, güey. Pero complicaría más la historia de Jin... ...más de lo que ya está, güey. No sabrían en qué línea temporal seguir, güey. ¡Vuelven! ¡Estamos listos! ¡Que no se acerquen a la puerta! Pues sí, están refugiendo también. Nada de destruir. ¡Destruyeron la puerta principal! ¡Ahí vienen! ¡Ah, no mames, güey! ¡Vuelven creadores! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Qué gracia de cada chivo! ¡Bueno, ¿qué te hagas? ¡Tengo otro! ¡Tengo después, güey! ¡Ya tronaron esa madre, güey! ¿Qué tronaron, güey? No, casi la tronan, güey. La... La barricada de lado... La barricada de lado... ¡Ah, dónde estás, güey! ¡No, no, no, no! ¡Denos mal! ¡Aquí tienes! ¡Ah, muy bien! ¡Otro tini destruido! ¡De policía, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Te la sabes, güey! ¡Un patrón muerto! ¡Me protege del lado derecho, güey! ¡Atención! ¡Perforaron el mundo! ¡A la izquierda, más Ibis! ¡Que llegue, güey! ¡Cubre piche! ¡Oh, no! ¡Ele ayuda, güey! ¡Chílete, chílete del... ¡Rastreador! ¡Cá, mamó! ¡Vad, vay! ¡Mira, vay! ¡Vay! ¡Ja, vay! Uy, yo tengo mi D-back, que madre es este tío caballo este, weón. Uy, qué bien que se ve, weón. Es un mini gringo este, weón. Uy, maldito acento, menos feo. Ven, 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 ven. A la pinche reina. A quien tumbarlo? A la tinta de todas. Sí, por favor. Lo sos de papá que le hagan. No, no, no. No, no. No tengo ni paula. ¡Atengan a la gente a salvo! ¡Nada atraviesa esa puerta! Ay, reina, espérame. No te esperan, tengo mi hija de algo tan tonto. Sí, por favor. Uy, no me asimpearon putazo, weón. Venga, pega, güey, yo soy otra Uy, eso vio Verga, güey Ni siquiera te vio, güey Ni siquiera volteó a verte, güey No mames, güey Ya cuando salen los rastreadores Ya se está poniendo perro, güey Y todavía faltan Los guardianes Bueno, los contuvimos Pero esto aún no se termina Necesitamos más fortificaciones Hagan cualquier cosa que los frene Voy Vamos a dejarle hasta aquí en el Gears of War Lamentablemente lo votó Votó acá Al sub Pero vamos a dejarle hasta aquí Y ahora ya pudimos pasarle Esta vez ya pudimos pasar Pues el primer, básicamente el primer nivel El... Bueno, sí, podemos decir que es el primer nivel de esta... De la campaña Si ya vale el modelo de la conexión en línea Vamos a pasar al primer nivel de la campaña La verdad Se está poniendo bastante, bastante perro Bastante cañón Eh, espero que lo estén disfrutando Eh, espero que lo estén disfrutando Eh, espero que lo estén disfrutando Sí, hay algunos videos que están bastante largos Pero, bueno, espero que se divierten Espero que lo sigan todavía Eh, la neta también me está disminuyendo mucho esta onda Eh, la campaña está bastante, bastante perra Les digo, si ustedes quieren unirse con nosotros Son libres de unirse La verdad Eh, solamente mándame un mensaje Me pueden mandar un mensaje por Facebook Por Twitter O por Xbox Eh, o me lo pueden comentar Si me pueden comentar su... Su Gamer Tag Y yo los busco Y ya los agrego Eh, también Eh, bueno Yo creo que para conocer este video Ya va a estar el llamado de Eh, esta onda de este De las eSports Del equipo Eh, la neta Este, espero que Algunos les llamen la atención Y se quieran unir Porque la verdad Si es Si va en serio Y si va muy, 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 muy Este Muy a los eSports La verdad Si es como Esa idea Que se haga realmente un equipo Para que Pues podemos llegar Un poco alto, ¿no? Ese es el punto Espero que le entren Y si conocen gente De aquí De la Ciudad de México Pues, este Que me contacte y demás Todo va a estar ahí En las redes sociales Muy, muy atentos Y bueno No olviden darle like No olviden comentarlo No olviden compartirlo Para llegar a los 500 subs Chavos No lo olviden Llegar a los 500 subs Eh, de hecho Ya somos 471 Espero que cuando tenga este video Seamos más Pero, eh De antemano Gracias por esos 471 Hay que llegar a los 500 Si no me llegan los 500 Entonces, chavos Es la meta ya Para este año Que está muy pronto a acabar Y bueno, pues Yo soy Ryu Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video